Pues saludos, mi nombre es el doctor Cristian Rodríguez y voy a estar hablándoles hoy de lo básico del mieloma múltiple desde el aspecto en cómo lo diagnosticamos y cómo lo tratamos. Yo trabajo en el Hospital Auxilio Mutuo y represento también la compañía T-City Oncology. El mieloma múltiple es una condición, es un cáncer que viene de la sangre. Pueden ver ahí la célula madre y la célula madre se divide en la parte mieloide y en la parte linfoide y pueden ver que cuando esa célula se sigue dividiendo, crea tres productos finales. Vamos a resumirlo en las células B, que de ahí salen las células plasmáticas, las células T y los Natural Killer Cells. El desorden de mieloma múltiple viene originado de esa célula plasmática. Es cuando se acumulan estas mutaciones, unos ciertos números de mutaciones y llevan a un crecimiento descontrolado de la producción de los anticuerpos que produce la célula plasmática. En una circunstancia normal de un paciente saludable, las células plasmáticas son una minoría dentro del nicho de la médula ósea y son de un origen policlonal. Significa que hay múltiples clonos y están produciendo distintos anticuerpos, incluyendo IgG, IgA, IgM, IgE. Son los anticuerpos que se producen en un estado normal. Bueno, sabemos que mieloma múltiple, como pueden ver en esta gráfica, es una enfermedad que puede ser originada de lo que llamamos un EMGUS, monoclonal gamopathy of significant syndrome, donde los pacientes pueden tener identificados una proteína en la sangre, a lo que llamamos un pico monoclonal. Hay un riesgo de que ese EMGUS progrese a lo que llamamos smoldering multiple myeloma y el riesgo es, y ese smoldering multiple myeloma puede terminar en lo que llamamos mieloma múltiple. Las definiciones de mieloma múltiple implican que ya hay un daño a órgano, que identificamos esa proteína de exceso y ya está ocurriendo un daño a órgano. Definimos daño a órgano como los criterios que le llaman los CRAP criteria, que son los que los pacientes cuando presentan el calcio elevado, cuando presentan con fallo renal, cuando presentan con anemia o cuando presentan con lesiones en el hueso. ¿Verdad? Y pueden ocurrir lesiones patológicas o fracturas patológicas, las cuales muchas veces nos llevan al diagnóstico de mieloma múltiple. Deben haber más de 10% de células plasmáticas de un solo clono en la médula ósea, cuando hacemos la biopsia de la médula ósea, o que hayan plasmas y tomas. Ya cuando estamos hablando de un EMGUS es cuando detectamos la proteína monoclonal en la sangre, pero esa proteína es menos de 3 gramos por decilitro y hay menos de 10% de células plasmáticas. Hablamos de smoldering, múltiple mieloma, cuando ya hay un pico monoclonal de más de 3 gramos por decilitro, ya podemos identificar también la proteína en la orina a través de una colección de orina de 24 horas y vamos a ver que hay más de 500 miligramos al día. Y la progresión de smoldering múltiple mieloma es un 10% por año. Quiere decir que en 5 años la mitad de los pacientes con smoldering múltiple mieloma desarrollan mieloma múltiple activo. Es decir, 50% desarrollan daño a órganos. Es bien importante entender que smoldering múltiple mieloma es un paciente que tiene la proteína detectable con más del 10% de células plasmáticas en la medula ósea, pero no tiene daño a órganos. Se identifican otras definiciones más recientes para hablar de mieloma múltiple, donde otra definición importante a discutir es aquel paciente que tenga más del 60% de células plasmáticas clonales en la médula ósea cumple criterios de diagnóstico de mieloma múltiple. Como sabemos, los anticuerpos poseen cadenas livianas y cadenas pesadas. Nosotros podemos identificar un aumento de las cadenas livianas en los pacientes de mieloma múltiple. Digamos que encontramos que la cadena afectada en el paciente que ha diagnosticado mieloma múltiple es la lambda. Pues digamos que si esa es la cadena afectada la vamos a dividir entre la no afectada y en este caso sería la capa. Si el ratio de la cadena afectada sobre la no afectada da más de 100, es decir, si la cadena lambda es 100 y la capa es un 1, pues el ratio es 100 o más, pues eso también cumple con el criterio de mieloma múltiple. O que hay una lesión por MRI o Petsiti Scan lítica. Ya eso es criterio para hablar de mieloma múltiple o daño a órganos. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en la parte de abajo, vemos que una vez se diagnostica el paciente con mieloma múltiple, se procede a dar la primera línea de terapia. Y vemos que los pacientes logran llegar a su primera remisión la gran mayoría. Pero esto es una enfermedad que se caracteriza por recaídas o que la enfermedad vuelve con el tiempo. Y ven como la segunda, al utilizar una segunda línea de terapia, las remisiones duran menos. Y según pasan las líneas de terapia, es más difícil controlar la enfermedad. Y muchos de los pacientes pues fallecen porque no logramos controlar la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar los pacientes de mieloma múltiple por daño a órganos? Pues aquel paciente que presenta con el calcio elevado puede presentar con lo que conocemos como poliuria, polidipsia. Va a parecer como si tuviera diabetes. Pueden tener pérdida de peso, nausa y estreñimiento por un calcio elevado. Pueden presentar con un fallo renal. Pueden también presentar con proteínas en la orina. Es decir, muchas veces el paciente puede decir que ve como la orina con foam espumosa o hinchazón en las piernas por pérdida excesiva de proteínas en la orina. Al perder las proteínas se pierde la presión oncótica y eso puede llevar a edema. También pueden presentar con anemia y van a presentar clínicamente con falta de aire. Pueden presentar con dolor de pecho, aquel que tenga enfermedad coronaria. Falta de aire al caminar o cansancio en general. Pueden presentar también con dolor generalizado en los huesos o con lo que llamamos fracturas patológicas. Y definimos como una fractura patológica. Un ejemplo es un paciente que se cae de una altura de un pie y se fractura un fémur. Pues un fémur, el fémur es uno de los huesos, es el hueso más grande que tenemos y pues no esperamos que una caída tan simple pues rompa ese hueso. Así que eso nos debe apuntar a que el paciente debe tener algo patológico como mieloma múltiple. También puede aumentar el riesgo de infecciones y también puede ocurrir una adquirir la deficiencia del factor 8 y pueden presentar por consangrado. Es bien importante qué laboratorios le vamos a mandar para para en general laboratorios económicos y accesibles. Pues en un CBC pues esperamos ver anemia normocítica. En una química podemos ver que la creatinina está elevada. Podemos ver que la albúmina disminuye y esto puede ocurrir a expensas de que se está produciendo otra proteína secundaria al mieloma múltiple. Y pueden ver en la química que el nivel total de las proteínas está elevado pero la albúmina está bajita. Eso es un indicador de posible mieloma múltiple. También pueden buscar el calcio elevado. Se puede subir la alcalina fosfatasa debido al proceso que ocurre en los huesos. En la orina es bien importante entender que tenemos que mandar una colección de 24 horas. ¿Por qué hay que mandar una colección de 24 horas? Porque el dipstick solamente va a identificar albúmina, no va a identificar otras proteínas. Para identificar otras proteínas como son las que pueden estar produciéndose por el mieloma múltiple, es importante pedir una colección de orina de 24 horas y vamos a poder detectar todas las proteínas. Si vemos que el paciente tiene proteinuria, pues a ese paciente también le tenemos que hacer otros laboratorios como es una electroforesis de orina con una inmunofijación para detectar cuál es la proteína que se está perdiendo en la orina. Así que los laboratorios más específicos para diagnosticar mieloma múltiple es una electroforesis del suero con una inmunofijación. Esto nos permite a nosotros diagnosticar el tamaño del M-spike o la proteína que se está produciendo por el mieloma múltiple. Se pide una colección de orina de 24 horas con una electroforesis de orina e inmunofijación también. Se piden los niveles de kappa y lambda en el suero. Se pide la imagen de PET-CITISCAN para identificar lesiones líticas. También pedimos betadón microlobulina para hacer el estadiaje. LDH también nos ayuda a hacer el estadiaje. Y hacemos una biopsia de médula ósea para determinar cuántas células plasmáticas se encuentran en la médula ósea y cuáles son los cambios citogenéticos o moleculares que están asociados al mieloma múltiple. Esto es una electroforesis del suero. Ustedes pueden ver ahí que el pico más grande es el de la albúmina. Tenemos otras proteínas que se producen, otras ondas que se producen en la parte alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Las inmunoglobulinas mayormente se detectan en la región gamma. Así que ahí es donde tendemos a buscar los picos de proteínas en exceso. Les voy a enseñar en el próximo slide una electroforesis anormal. Esto es una electroforesis de un paciente con mieloma múltiple. Ustedes pueden ver que a diferencia de la otra electroforesis hay un pico monoclonal en la región gamma. Y si miran en la referencia abajo donde está la flecha roja, ven que el pico monoclonal gamma tiene 3.6 gramos por decilitros. En el slide en la parte derecha, en la parte de inmunofijación, pues ahí identificamos que el pico monoclonal representa IgG kappa. En este caso es un pico monoclonal de 3.6 gramos por decilitro IgG kappa. Aquí sabemos que la cadena liviana afectada es la kappa. Nosotros procederíamos a pedir los niveles de kappa y lambda en el suero de este paciente y mediríamos la razón de kappa sobre lambda. Y si está en más de 100, pues nos confirma también que es un mieloma múltiple. Definimos aquellos mielomas múltiples con altos riesgos a los que tienen los siguientes cambios citogenéticos, que son la traslocación 4-14, la traslocación 14-16, la traslocación 14-20, o la lesión del 17-P. O también ganar el 1Q por FISH. Aquel paciente que tiene el LDH elevado dos veces más que el límite normal de la institución. O aquellos pacientes que tienen una fase leucémica por las células plasmáticas. La terapia en general la vamos a dividir en aquellos pacientes que están fit o están fuertes para un trasplante o aquellos que no son candidatos para trasplante. En general, todos los pacientes deberían ser vistos por un especialista de trasplante, ya que perderían, ¿verdad? Negarles el trasplante sin una evaluación de vida puede afectar la terapia y la sobrevida de estos pacientes. Es importante entender que la edad no es una contraindicación para el trasplante. Contraindicaciones para el trasplante pueden ser pacientes que estén frágiles, con muchas complicaciones médicas ya existentes, pacientes que tengan pobre apoyo social, pobre transportación, o que simplemente vivan en algún lugar del mundo que no tenga acceso a un trasplante de médula ósea. Es importante que durante el tratamiento evaluemos, durante el tratamiento para mieloma múltiple, evaluemos la respuesta a las terapias disponibles idealmente cada mes, pero pues un mínimo de cada dos meses. Hay que repetirle las pruebas de mieloma, que son la electroforesis de suero, la electroforesis de orina, los niveles de capa y lambda, y también debemos repetir la biopsia de médula ósea alrededor de cuatro ciclos después de la terapia inicial. En general, a los pacientes que consideramos candidatos a un trasplante y a la mayoría de los pacientes escogemos tratarlos con tres drogas. Las tres drogas estándar son Revlimid, Belcade y Dexametasona. Hay ciertas instituciones que aquellos pacientes que tienen altos riesgos de mieloma múltiple por los cambios citogenéticos que ya yo les mencioné, pues intercambian el Belcade por un medicamento que se llama Caiprolis, que nos ha demostrado ser más efectivos en esos pacientes que tienen mieloma múltiple de alto riesgo. Luego de cuatro ciclos, volvemos a evaluar el paciente para ver cuál es la respuesta a la terapia que se le dio de inicio. Si el paciente logra un very good partial response o mejor, pues ese paciente puede ser consolidado con altas dosis de melfalan y un trasplante autólogo. Es importante entender que la evaluación para un trasplante puede tomar tiempo y requiere aprobación de un plan médico, como también requiere colectar las células madres del paciente. Y muchas veces el Revlimid nos puede afectar la colección de las células madres de los pacientes. Es por eso que es importante que el paciente esté por lo menos dos semanas sin tomar Revlimid antes de la colección de las células madres. Así que es importante que estos pacientes sean trabajado en equipo con los especialistas de trasplante de médula ósea. Si en la evaluación para llevar a este paciente a un trasplante de médula ósea no logramos un BGPR o solo logramos una respuesta parcial, podemos considerar añadir daratumumab para mejorar la respuesta antes del trasplante. Idealmente queremos llevar a esos pacientes a una respuesta completa antes del trasplante, pero sabemos que podemos trasplantar al paciente con una respuesta BGPR o mejor. No debemos llevar a los pacientes a trasplante con una respuesta parcial. Debemos profundizar la respuesta antes del trasplante. Luego del trasplante, los pacientes deben ser comenzados en un mantenimiento y el mantenimiento va a depender del riesgo citogenético de la enfermedad. Aquellos pacientes que son riesgo estándar se puede usar REVLIMIT o aquellos pacientes que son alto riesgo preferimos usar VELCADE. Es importante entender que el VELCADE puede estar asociado a neuropatía. Así que muchas veces podemos tener la indicación, pero la indicación puede estar limitada por potenciales toxicidades que el paciente experimente. así que podríamos en ese caso utilizar el REVLIMIT de mantenimiento. O viceversa, alguna contraindicación para REVLIMIT, pues usar el VELCADE de mantenimiento. Lo importante es dividirlo en tres etapas. La parte de inducción para llevar al trasplante, la parte del trasplante seguido por un mantenimiento. Eso es lo que puede lograr es una sobrevida a largo plazo de cerca de 80%. Aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, pues entonces ya que no son candidatos a trasplante, ya sea porque están frágiles, porque no tienen apoyo social o por alguna otra contraindicación que tenga, pues decidimos darle la triple terapia de REVLIMIT, VELCADE y DEXAMETASONA por 8 a 12 ciclos y después dejamos un mantenimiento con VELCADE o REVLIMIT. VELCADE para alto riesgo y REVLIMIT para un riesgo estándar. Hay otra terapia importante para estos pacientes que no son candidatos a trasplante, que es utilizar DERATUMUMAP con REVLIMIT y DEXAMETASONA mientras el paciente lo tolere o la enfermedad progrese. Son dos terapias disponibles específicamente para los pacientes que no son candidatos a trasplante. Dejo esta tabla para su referencia, ya que es cómo definimos las respuestas a la terapia o al trasplante. Vemos que la definición de respuesta completa requiere que no, que la inmunofijación esté negativa, que no haya proteínas en la orina, que no haya ningún plasmacitoma y que haya menos de 5% de células plasmáticas en la médula ósea. Es por esto que tenemos que repetir las pruebas de la electroforesis de suero, tenemos que repetir las pruebas de la colección de orina y tenemos que repetir la biopsia de médula ósea para determinar si el paciente llegó a una respuesta completa o no. Vemos cómo definimos como very good partial response, como aquel paciente que todavía detectamos la proteína por inmunofijación, pero no por electroforesis. O aquel paciente que le disminuyó el M-spike más de 90% o aquel y combinado con que la proteína en la orina es menos de 100 miligramos por 24 horas. Si no cumple con estos criterios o solamente bajó un 50% o la proteína es más de 200, pues decimos que el paciente tiene una respuesta parcial y pues aquellos pacientes que tienen una respuesta parcial se benefician de añadir otras drogas. Hoy día se está estudiando lo que llamamos minimal residual disease. Hay distintas maneras de evaluar mínimas residual disease y podemos detectar una célula en 100 mil y eso nos ayuda a determinar cuál es el riesgo de que la enfermedad vuelva. Hay pruebas que están aprobadas como es el Clonosec, lo cual nos permite detectar este tipo de células a un nivel bien bajito. En resumen, definimos mieloma múltiple como aquellos pacientes que tienen una proteína monoclonal en exceso y hay un daño a órgano, ya sea por la definición de que tienen el calcio elevado, tienen fallo renal, tienen anemia o lesiones en hueso. También es importante que una vez identifiquemos la cadena afectada, la cadena liviana afectada, si el ratio de la cadena afectada sobre la no afectada es más de 100, también eso es un criterio de mieloma múltiple. Tener lesiones líticas por PET o por MRI cumple con los criterios de mieloma múltiple. Más de 10% de células plasmáticas con daño a órgano cumple con el criterio de mieloma múltiple. La terapia la tenemos que dividir entre los pacientes que son candidatos a trasplante y aquellos que no son candidatos a trasplante. Es importante referir a los pacientes con mieloma múltiple a un centro especialista en trasplante y mieloma múltiple se caracteriza por una enfermedad que viene con el tiempo y muchas veces la respuesta dura menos. Así que la primera respuesta es la más importante en estos pacientes ya que va a ser la respuesta más prolongada. Es importante escoger bien las terapias desde un principio para que estos pacientes logren tener una calidad de vida y evitar que el paciente pues fallezca. Así que eso resume la presentación en la tarde de hoy. Espero que sea de su provecho. Muchas gracias.